Lo que sentía me dio la respuesta sin buscarla. Mi coño estaba empapado y mi alma contenta. Ha hecho lo que le ha parecido en el momento que ha querido ese hombre de 80 años, que ha tenido los... El valor. El valor. El valor de decir, pues voy a hacer una peli porno porque es lo que me apetece en este momento. La juventud no es una cuestión de edad, no es una cuestión de registro civil. La juventud es una cuestión de actitud ante la vida, es una vocación. Se nace joven y se muere joven o se nace viejo y se muere viejo. Entonces yo vivo como he vivido siempre y pienso seguir viviendo así, en fin, hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo y el alma aguanten, no sé, es normal. Voy a ir al retiro a echar miguitas de pan a las palomas. Yo he sido siempre muy buen padre y muy mal nieto, porque efectivamente yo no me siento abuelo. Yo pienso que evidentemente la vida ha sido bastante original, que es un corto que es poco común, que es algo alternativo, que no se ve hoy en día. Yo creo que han habido ciertas formas, por ejemplo, los títulos de las películas, o sea, de los cortos, que yo creo que han sido un poquito irrespetuosos con respecto a la iglesia. Yo no tengo ni Dios, ni patria, ni rey, ni religión, ni iglesia. Se trataba de poner en solfa, en tela de juicio, los pilares de la sociedad. Entonces nada mejor que escoger la iglesia, un cura y un militar. Dicho esto, tengo que decirte que yo, a diferencia de todo el mundo, porque todo el mundo cuando habla de la iglesia dice, no, Jesús es magnífico y lo malo es la iglesia. No, lo bueno es la iglesia, lo malo es Jesús, que en primer lugar no existió nunca y en segundo lugar lanzó el mensaje del igualitarismo. Lo han vendido muy como el personaje principal, como Fernando personaje principal, y he visto poco de él, o sea, no ha escrito el guión, tampoco salía en escena, estoy de acuerdo con Mary, en plan, me parece que ha sido un poco irrespetuoso en el tema de la iglesia. Me ha parecido original y me ha gustado la idea, pero creo que, o sea, me lo esperaba mejor de lo que ha sido. No es que el titular sea Dragó, es decir, Dragó es el que ha escrito ese guión y el que ha dirigido esa película. Entonces dice, un corto escrito y dirigido por Fernando Sánchez Dragó, que es verdad, pero luego digo que los dos textos han sido escritos por Laura Celeiro y por Emanueiro. Y así hasta diez, me golpeaba sin piedad. El dolor era insoportable, pero yo sonreía, gemía de placer. Imagino que la visión de mis nalgas rojas cruzadas por finas líneas purpurias... Igual es un poco intrascendente. Yo soy escritor y yo dedico diez horas al día, 365 días al año, a escribir. Y eso es lo que me interesa. Yo vivo en una realidad literaria y lo único que me interesa es escribir, entonces nunca permitiría que ni el cine ni cualquier otra actividad me quitara el tiempo que yo tengo que dedicar a la literatura. Si haces parte dos, voy a la premier. ¡Vamos! ¡Los clavados! ¡Y me llamo a la originense y todo! ¡Eres la pera!